Durante el Gabinete Específico de la Mujer, el cual fue coordinado por el Vicepresidente Jafet Cabrera, se conoció el trabajo de la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM. Logur de Chetumul Pioch, titular de la entidad, urgió a los ministerios a fortalecer y ejecutar las acciones que velan por el bienestar del sector femenino. Esto tras ser presentados los avances del tablero presupuestario 2016. Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud para que ejecuten muchas más acciones de las que tienen programadas y quiero recalcar el trabajo que la Defensoría de la Mujer Indígena está haciendo, que ha avanzado en sus metas, a la misma Secretaría Presidencial de la Mujer que atendemos casos de violencia intrafamiliar y en contra de la Mujer, a Senacid, al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría, a la SEP, Ejecutiva de Presidencia, a Conjuve y el resto de instituciones implementadoras que vamos a trabajar con ellas para que puedan seguir la implementación de acciones. Los resultados detallan de que de un presupuesto de 92 millones se ha ejecutado en lo que va del año 3 millones, utilizados en programas y estrategias que ayudan a las mujeres en temas de violencia, salud, educación, entre otros. Proyectos como Ciudad Mujer, que funciona en El Salvador, serán replicados en Guatemala. Esto consiste en un centro integral que atiende casos de violencia contra las féminas, detalló la encargada del CEPREM. Para DCATV informó Noé Pérez.